Debido a que ha salido información confidencial del área de contabilidad hacia personas que pertenecen al patronato de la feria e incluso medios de comunicación, se causó baja de la responsable de dicha acción, Pilar Villagómez, quien fue investigada en pasadas semanas y retirada del cargo por parte de Oficialía Mayor. Efectivamente había por ahí algunos correos que se cruzaban con una persona también que ahorita actualmente está trabajando en el patronato de la feria. Y se solicita al área de personal que haga las investigaciones conducentes y estipulen las acciones que correspondan. El caso fue consignado a Oficialía Mayor dado que el traspaso de información fue de un departamento público al otro y se analiza la posibilidad de que la hora extrabajadora del área de contabilidad actuara de buena fe. También hay esa duda de que esta persona pudo haber actuado de alguna manera de buena fe al estarle proporcionando información a otra persona dentro de la misma administración. Con imágenes de Abe Guevara, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.